Te quiero, siempre quiero Voy andando como fiera Atrás tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes amar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándame un mensaje, una señal Mándame un mensaje, una señal Mándame una señal, mi amor Mándame un mensaje, una señal, amor Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Mándame un mensaje, una señal, amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Mándame un mensaje, una señal, amor Mándame un mensaje, una señal, amor Ay, no lo puedo soportar Mándame un mensaje, una señal, amor Mándame un mensaje, una señal, amor Mándame un mensaje, una señal, amor